Buenas tardes, como ya sabéis empezamos la primera físpera del Domingo de Camus. Este año, con tiempos de la pandemia, no se puede entrar en ocasión, pero en el principio sí que empezaremos atrás de la iglesia, en donde haremos la lectura del Evangelio de la Iglesia de los Santos y la Iglesia de los Santos. Gracias. 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 Queridos hermanos, ya desde el principio de la Crespa, nos venimos preparando con obras de viviencia y brillada. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio espiritual, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la inaugurada a la Ciudad Santa de Jesucristo. Gracias. 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 Cristo Jesús. Siendo la condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios, al comenzar. se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de luz. Por eso, Por eso, por eso, exaltó, y concedió el nombre, y allí es que se la sueña, del agua, del agua, del agua, del agua, del agua, de la tierra, y le exaltó sobre todo el agua, y el agua, de su sangre. la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Faltaban dos días para la Pascua y los ángulos. Los humos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo comprometer a Jesús a traición y darle muerte, pero decía, no durante las fiestas podría mutinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos contaban de indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podrían haber vendido por más de 300 denarios para darse a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó, dejadla. ¿Por qué la molestáis? No recuerdo a ellos conmigo, porque a los pobres los teméis siempre por vosotros y podéis suponerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad, os dijo que en cualquier parte del mundo donde se procurarán en el martes de Lidero, se hablarán de lo que ésta ha hecho para mejorar y asesoría. Cuodas y escaríote, uno de los doce, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron que la perdieron. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ócimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús a sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, id a la ciudad, os saldrá a la casa un hombre que lleva un cáncer de agua. Seguidlo, y en la casa donde me entre, decidiré a la mujer. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el que soy arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron a los que lo habían hecho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los doce, mientras estaban a la mesa comiendo Jesús, dijo, En verdad, os digo, que uno de vosotros me va a entregar uno que está comiendo por mí. Ellos empezaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro, ¿Seré yo? Respondió, Uno de los doce, el que está mojando me traje su afuente que yo. El hijo del hombre se va, como está escrito, Pero hay de aquel hombre, por quien el hijo del hombre se ha entregado. Más se valdría a ese hombre, no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió, y se lo dio diciendo, Tomad, ese es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se los dio a todos, y le vieron, y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad, os digo, que no volveré a beber el fruto de la vida, hasta el día que venga de ademino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, farían por el monte de los olivos, Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis, como está escrito, que diré al pastor, y se dispensarán las ovejas. Pero cuando resistíte, iré delante de vosotros a que le vean. Pedro le replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le dijo, En verdad, te digo que hoy, esta misma noche, antes que el galo cante los peces, tú me habrás llegado en tres. Pero él insistía, aunque tengas que morir contigo, no te dejaré. Y los demás decían lo mismo. Llega de un huerto, que llaman Jersemarí, y dicen a sus discípulos, Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago, y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia, y les dice, Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco. Cayó en tierra, y rogaba que, si era posible, se alejase de aquella hora y decía, Abba, Padre, tú lo que me deseó, aparte de mí este granito. Pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve, y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro. Simón, ¿duermes? No has coñido de dar una hora. Verá llorar, para no caer en tentación. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque en sus ojos se les cerraba. Y no sabía en qué contestarle. Vuelve por tercera vez, y les dice, Todavía estaba hablando cuando se presenta a Judas, uno de los doce. Y con él, gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, él es, prendendo y conduciendo bien su feto. Y cuando llegó, acercándose el delice, lo vi, y lo besó. Ellos le echaron la mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando con la espada, da un golpe, de un golpe, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y lo descifió. Habéis salido a prenderte, cuando espadas y palos, como si fuera un palito. Alguien vos estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Creo que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, lo envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó de todo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y las escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lombra para calentarse. Los sumos sacerdotes, en Sanedrín, en pleno, buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos habían dado un falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban un falso testimonio contra él, diciendo, nosotros, hemos oído decir, yo les diré ese templo edificado por manos humanas, y en tres días les diré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús, no tienes nada que responder, ¿qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó, el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, Yo os soy, y veréis a ver que el nombre se ha invitado a la derecha del coñero, y que me tiene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las escrituras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos los lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a su biblia, y tapándole la cara, lo agofeteaban y le decían, profetiza. Y los criados le daban agotadas. Mientras, Pedro estaba abajo en el patio, llega una cuñada del sumo sacerdote, ve a Pedro presentándose, lo mira fijamente, y le dice, también tú estás con el mazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera el flaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, me olvidó decir a los presentes, este es uno de ellos. Pero él, de nuevo, lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres galileo. Pero él, se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a este hombre, el que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que había dicho Jesús. Antes que cante el gallo dos veces, me habrás llegado tres. Y rompió a llorar. Apenas el hijo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas, y el saledrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron la tata a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato les preguntó, ¿Eres tú del rey, los judíos? Él respondió, Tú me dices. Y los sumos sacerdotes, lo acusaban de muchas cosas. Pilato les preguntó de nuevo, No contestan nada, mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta, solía soltarles un preso, el que le pidiera. Estaba en la cárcel, un tal Barbabás, con los rebeldes, que habían cometido un homicidio, en la revuelta. La muchedumbre, que se había reunido, como un foso de siempre, lo que era de costumbre. Pilato les preguntó, ¿Queréis que os entre al rey, de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes se alimentaron a la gente para que pidieran la libertad de Barbabás. Pilato, tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llaméis el rey de los judíos? Ellos le dijeron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, pues, ¿Qué mal ha hecho éste? Ellos le dijeron más fuertes, ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo conocer a la gente, le soltó a Barbabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo habían entregado al interior del patio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo viste de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el serudo, ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se posaban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para pasar el campo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón del Ciliné, el padre de Gazanro, y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Y conducen a Jesús a Golgota, que quiere decir lugar de la cadavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus vestiduras, echándolas a suertes para ver lo que se llevará cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los pedidos. Crucificaron con él a dos benditos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo jurian, meneando la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igual modo, también los otros sacerdotes comentaban entre ellos jubilándose. A otros has hablado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje a la cruz para que lo veamos y veamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la acusación quedó en tinieblas hasta la hora nana. Y a la hora nana, Jesús clamó con voz potente, Eloi, Eloi, Erema, Sabatari. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oído decían, Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre lo sujetó a la caña y le daba la de ver diciendo, Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos un momento de la gracia. de la gracia. Gracias. Gracias. El velo del templo haría a la madre de Santiago y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Alimentera, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó diciendo ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y, llamando al centurión, le preguntó si había dicho mucho que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sabana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sabana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca y logró una piedra a la entrada del Sanedrín. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. de los hermanos, en Cristo Jesús, hemos adorado a Jesús, entregando su vida por amor, por amor a mí, por amor a ti. Inaugurando, en esta víspera, la semana santa, diríamos, la semana santificadora. entrando, en esa semana, celebramos, es una celebración litúrgicamente de la muerte de Jesús. Y cuando celebramos algo litúrgicamente, se hace realidad por la fe en nuestra carne, espíritu y cuerpo. Jesús despliega el poder de su muerte en nuestras vidas, para convencernos, para traernos hacia Él, para mostrarnos su amor y su poder, para destruir todo mal. Jesús vence, muere del cielo, venciendo la injusticia, guardando su inocencia y su amor hasta el final, aguantando, como la primera lectura nos lo explica, y la segunda, aguantando nuestra maldad y llevando por encima de su bondad, encargándose de nuestra maldad en el en el seno de su bondad, de su mansidumbre, de su humildad, venciendo nuestra maldad, el poder de su muerte que hace morir el hombre viejo. Entremos entonces en esta semana santa, siguiendo las oídas de Jesús. Hoy murié con él. Hasta en la Virgenia, resucitando con él, que hagamos una semana santa y santificadora, que todas las cosas que nos han ido separando a lo largo de nuestra vida, con el amor, separando del amor, de los amores, que Jesús es, que vemos también en el Evangelio, negar como pedo, huir, huir de él, de su camino, como nos que habían huido, condenar, condenarlo, traicionarlo, todo está dentro, hacer morir esas cosas y entrar de verdad en ese camino de la vida, hacer morir todo lo que ha de morir para que nosotros vivamos en Jesucristo, por Jesucristo. No podemos resucitar sin haber vuelto, por eso, celebraremos ceremonialmente la Vigilia Pascual y todo el tiempo pascual, si enteremos hoy, enteramente, amorosamente, en la muerte de Cristo Jesús, con su muerte, golpear todo lo que tengamos que nos resiste todavía, amar a amor, amar a Él, amar a Dios Padre, que nos olvidó, dejar el Espíritu Santo mover nuestra vida por el camino de la obediencia, como la segunda lectura nos dice, Jesús expirma hoy, con su sangre, el amor que te ama, deja de llorar, por el desamor que te rodea, por el amor que está buscando en tu marido, en tu madre, o tus hijos, nietos, abuelos, no sé quién más, pero que no estás encontrando, insatisfacción, en esos, en esos encuentros con los humanos, Jesús hoy derrama su sangre para colmar esos vacíos, llena que del amor de Jesús, lo mismo, eh, cuando hay los que fallecieron, y lo sentimos, sentimos su muerte, su partida, nos siguiendo el hielo, hay vacío en nosotros, la muerte de Jesús, lo colma, porque Jesús, está bien, venció la muerte, y los celebramos, en este domingo de ramos, no deja de ser domingo, en el que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, y es porque vinció la muerte, que nos da fuerza de celebrar, por su resurrección entre los muertos, ese poder, ese poder, de su Espíritu Santo, despliega, el poder de su muerte, nuestras heridas, para arrancar de nosotros, de nuestras armas, todo lo que nos pueda causar la muerte eterna, y esa cosa tiene nombre, la muerte de Jesús, vence nuestro pecado, hace morir nuestro pecado, queriendo ser hermanos, ¿quién sabe si no es la última oportunidad? Nadie puede jurar que el año 2022 celebrará otra vez la Semana Santa, ni yo, ni tú, para eso que aprovechemos con todas las ganas, las fuerzas de esa oportunidad, que puede ser la última, que lo celebraremos sin dispersar la muerte, el mundo ha hecho de la Semana Santa un momento de oración, en lugar de hacer que sea un momento de oración, de unirnos a Jesús, muriendo y resucitando con él, de rezar más, que nos debemos engañar por esas cosas, por el mundo, que el Espíritu Santo nos haga entrar por intercesión de la Santísima de San José, de manera verdadera, eficaz, santa, en la Semana Santa, la ceremonos de verdad, con un corazón lleno de Jesús, enamorado de Jesús, y disfrutaremos, si lo hacemos así, el tiempo pascual desde la Virgenia, y toda nuestra vida será, será una pascual, será la resurrección, será gloria, porque Jesús nos conduce hacia la gloria el tiempo, que por la gracia de la Santísima Virgenia, María de San Jesús, los santos, el Jesús Santo del grande el don de cerrar la Semana Santa de manera especial, este año, entrando de verdad en Jesús, con más amor, sobre todo, dejando totalmente nuestros corazones, invadir por su amor, que nos puede llenar, llenar de vida entera, llenar del verdadero amor, del verdadero voz, de la vida, que la muerte no puede vencer, que Jesús hable de grande, es esa celebración de semilla en nuestros corazones, en nuestra parroquia y del mundo entero, para que todos los cristianos católicos, romanos, no, celebramos, celebramos esta semana con intensidad, con piedad, y sobre todo con amor a Jesús, a mi María Príncipe, el Señor Jesús es que con vos Jesús Jesús Gracias. 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 ственный lugar. Señor Poder Santo, Dios de los Poderos Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en el lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros derechos y al resucitar, logró vuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de sangre en el cielo y en el cielo de tu gloria, os sáñame en el cielo, ven y percibe en el cielo, os sáñame en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te queremos que santifiquen sus goles con la difusión del Espíritu, de manera que se convientan para nosotros, en el cuerpo, y a sangre, en Jesucristo, nuestro ser, el cual, cuando eres entregado, se va a ser voluntariamente aceptada, como Pai. Dándote gracias por partir, los días del Espíritu en mi cielo, tomad y comed todos bien, porque esto es mi cuerpo. Dios del Espíritu en mi cielo, porque este es el gallo de mis ángeles, sangre de alianza, nueva y tierna, y la derramada por vosotros, como muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto, en un corte plazo. Ese es el misterio de la red. Hacer esto, en un corte plazo. Hacer esto, en un corte plazo, te ofrecemos, el pan, la vida, el cabello y el cáliz de su canción, y te damos glacia, por que los ángeles dignos te serviden en tu presencia. Te pedimos, tenedemente que el Espíritu Santo, ponder en la voluntad, a cuantos participados del cuerpo y de sangre. acuérdate Señor en tu iglesia y en el domingo día en que Cristo ha delucido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro mismo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan tu pueblo llevarás a su detención por la peidad acuérdate también de esos hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto tu misericordia ayúdite a los a contemplar la luz de todos ten misericordia de todos nosotros y así con familia la madre de Dios su esposo San José los apóstoles en cuanto al primero que no está a través de los tiempos verificamos como dijo Jesucristo con un cuartel de la vida interna y canta el salvaje con Cristo poder tener la actividad Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo amor con la gloria con los siglos y con los siglos fieles es la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza nos ayudaremos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu venga a vosotros que nos dejen hágase con paz en la tierra de la tierra ya no soy nuestro padre que debemos pero gracias a su fe como también nosotros que a vosotros que les ofrece no nos dejes creer la bendición líbranos de la paz líbranos de todos los padres concedernos la paz y los hostias para que en el cielo de la misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu perduración mientras esperamos la verdad de la misericordia de la misericordia Jesucristo Señor Jesucristo bendice a tus apóstoles la paz estén con paz no entengas en el momento de la misericordia sino la fe del periodismo y conforme a tu palabra con fe de la paz y la unidad tú eres el reino con los hijos Dios la paz en este cielo y con los hijos y con los hijos del partido bendita es el pecado del mundo bendita ordenos que nikad es el pecado de la misericordia ordenos que nikad es el pecado en el mundo en el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.